La Asamblea Provincial de Delegadas y Delegados Departamentales de la Unión de Educadores de la Provincia, UEPC, había determinado la insuficiencia de la propuesta del Poder Ejecutivo. El Gobierno Provincial acercó una nueva propuesta salarial a los docentes provinciales. La oferta incluye un blanqueo de sumas no remunerativas que ahora será debatida en asambleas. En la continuidad de las audiencias por el asesinato de Valentino Blas Correas, hecho ocurrido en agosto de 2020 a manos de agentes policiales, declaró el exministro de Seguridad Alfonso Mosquera, dando cuenta del rol y grado de responsabilidad que desempeñó el área que encabezaba tras conocer el crimen del adolescente de 17 años. Cosquín Cuarteto se llevará a cabo el lunes 30 y martes 31 de enero en la Plaza Próspero Molina de la localidad de Cosquín. Día y noche producciones y la Municipalidad de Cosquín, a través de la gestión de Gabriel Musso, confirmaron los artistas y bandas cuarteteras que participarán del festival. ¡Gracias!